Los 6.30 de Dante Delgado En 6 años serás 30 años más viejo ¿Te imaginas vivir en un Veracruz en donde en 6 años ya te veas 30 años más viejo? Primer año Un año y 3 meses fue lo que estuve en la cárcel Y libre saldré aunque el pueblo me demande Segundo año El segundo año no habrá empleo Ya que el empleo lo tendrá la gente de mi partido Tercer año Me uniré al partido Ya sea obrador, el PAN, PRI o el mejor postor Me dicen disidente pero millonario inteligente Cuarto año Cuatro fueron los puentes que se cayeron cuando goberné Y además con todo y mis funcionarios Quinto año Habrá más tráfico en Veracruz pero de influencias Ya que conseguiré lo que sea al costo que sea Sexto año Al final del día soy o no gobernador Regresaré con otro partido y tú Pagando mis campañas Y tú Estarás 30 años más viejo y cansado de como tendré al estado Esta es mi propuesta 6-30 En 6 años envejecerás 30 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!